Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos que han enviado comentarios al blog, que desde el último vídeo, si no he anotado mal, han sido René Ferreira, Ángeles Mateos, Miguel Plata, Esteban Olives, Camilo Torre, Sandra Trujillo, Rafael Córdoba, un nombre que me ha resultado gracioso, Melón Limón, Alejandra Herrera, Elitevili, Sergio Morales, Carlos Moreno, Daniela Gainza, Jani Sánchez Guevara, Julián Sánchez, J.C. Martínez, Juan Briones, Vicente Alarcón. A todos ellos que han enviado algún comentario a los cuales yo he contestado a todos ellos. Incluso ha habido dos que les he contestado dos veces porque resulta que puse una respuesta a su comentario y se borró, y se eliminó y entonces le volvía. Y luego, en una segunda vez que puse los comentarios, salían las dos respuestas. O sea que Briones y creo que es Vicente Alarcón tienen dos respuestas al mismo comentario. Bueno, pues nada, a todos ellos darles las gracias por sus comentarios, que son muchos de ellos muy interesantes, muy interesantes y hacen aportaciones que de verdad que son muy interesantes para el blog, porque es una manera de darle al blog vida, darle diversidad, darle diferentes opiniones, diferentes enfoques. Yo estoy muy agradecido a todos aquellos que envían comentarios y siempre les invito a que, aparte de poner su nombre y el comentario, el nombre que ellos prefieran, aporten algo que personalice un poco su presencia, ¿no? De dónde son, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son, qué motivaciones tienen hacia la psicología, etcétera, etcétera. Y otras cosas que ellos pueden poner para, de alguna forma, hacer que su presencia sea más cercana, más próxima, como más personalizada. Bueno, pues tanto, a todos ellos, muchas gracias, por supuesto, también a todos los suscriptores, que son muchos, también les mando un cariñoso saludo, y a todos aquellos que ven el blog y se enriquecen de los comentarios, o incluso también aquellos que no les gusta o que les parece que no les satisface o que tienen opiniones muy diversas también, con todo respeto, un saludo para todos ellos. Bueno, hoy les voy a hablar de... Pensaba, pensaba porque lo anuncié y por eso he de decirlo, estoy preparando uno o dos vídeos, creo que tendrán que ser dos, sobre psicología y religión. Ustedes saben que Freud escribió, llevó el psicoanálisis a otros lugares diferentes de lo que era el psicoanálisis en sí, es decir, a la cultura, lo llevó a la cultura, lo llevó a la sociedad, lo llevó a la religión, con su obra El porvenir de una erosión. Bueno, voy a hablar un poco, creo que en el próximo vídeo, sobre este tema. Y lo haré de una forma que considere lo más equilibrada posible y lo más desapasionada posible, para que pueda ser un comentario, una reflexión objetiva y que a ustedes pueda ayudarle. Por tanto, esto será para el próximo vídeo, aunque lo había anunciado para hoy, pero es un tema muy complejo y he preferido darle un poquito más de preparación. Bien, el tema de hoy es, habla sobre esta psicología que yo llevo a cabo, que llamo psicología del ser, y le he llamado deseo, manantial de vida, camino, aperturas y encrucijadas. Mire, somos seres de deseo, la vida lleva, está inmersa, el deseo está inmerso en la vida, en nuestra vida. Y este deseo es como un manantial, lo comparo con un manantial que brota en una montaña y de ese manantial sale un chorro grande de agua que está lleno de jovialidad. Es como un niño revoltoso que sale con toda su fuerza a jugar a la calle y da saltos y brinca y salta y juega, etc. Ese chorro de agua es la vida, es el deseo que está inmerso en esa vida. Y ese chorro de agua, ese manantial que va a formar un río, busca, hace un cauce. El cauce es esa realidad externa que va a acompañarle en toda su vida, hasta que llegue al mar, en el curso alto, en el curso medio, en el curso bajo, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta. Entonces, esto es una metáfora que creo que ayuda mucho a entender el devenir, el desarrollo de nuestro deseo. El deseo, ¿qué busca el deseo? El deseo busca lo mismo que el río, un cauce, una relación, un objeto, una realidad con el que, digamos, relacionarse, con el que ligar toda esa fuerza que lleva en su propia dinámica. Y el deseo, ¿qué espera el deseo? El deseo espera ser esperado. El deseo es como si esperáramos, como si esperáramos a alguien y preparáramos nuestra casa para recibirle con gran cariño, con gran atención, con gran afecto. Y esa madre, esa familia, que es el objeto del deseo de ese niño recién nacido, ha preparado, si es una madre acogedora, una buena madre, una persona que ha deseado, que va a conectar su propio deseo con ese niño, pues ha preparado esa venida, ha preparado con cariño esa cuna, esa casa, lo ha preparado con gran cariño. Y en su corazón hay una gran ilusión, unas grandes expectativas. Y llega ese niño y entonces el niño que se siente, que desea que su presencia sea un regalo, se encuentra con el deseo de la madre. Y hay entonces ese encuentro, esa concurrencia de los deseos, de la vida, de la ilusión, porque el niño, por decirlo de alguna forma, también viene, el niño viene preparado, viene ilusionado, viene con grandes expectativas de encontrar, de encontrarse con alguien, de que haya un encuentro, de compartir su vida, su ilusión, su deseo, todo lo que la estructura primaria, todo lo que es ese yo primordial, ese ser, lleva en su seno, en sí mismo, para realizar ese encuentro con esa madre, con ese padre, con esa familia, que le pueden recibir, habiendo hecho todos esos preparativos y acogiéndole con gran alegría y con gran júbilo. El niño entonces sabe que ha encontrado su tierra prometida. El niño ha encontrado lo que necesita y se relaja y se va produciendo una confianza, una gran confianza, y el niño siente el cariño, el placer, la dulzura, siente en cada gota de aire, en cada, por decirlo, en cada molécula de aire, está sintiendo todo esto. Y entonces, como se ha realizado ese encuentro, el niño inicia la vida bien, como ese río que cae el agua, un cauce, va formando un cauce, y se va deslizando jubidosamente, alegremente, por ese cauce hacia abajo. Bueno, cuando la vida empieza así, es maravilloso. Yo felicito desde aquí a todos los padres, a todas las familias, a las madres, a los padres, a los hermanos, a los abuelos, a todos aquellos que preparan la acogida a ese nuevo ser, niña o niño, que va a venir. Y lo preparan con una gran ilusión, con gran cariño, con gran alegría. Tiene que ser un día muy hermoso, tiene que ser un día grande, tiene que ser un día excepcional en la vida de esa familia. Porque ese niño ya nació, fue engendrado mentalmente por esos padres. Es verdad que el niño físicamente empieza a existir en un determinado momento en el vientre de esa madre y luego nace. Pero antes existió, se engendró en la mente de los padres. Oye, vamos a ver si tenemos un niño porque los dos lo desean y los dos lo quieren y están ansiosos por que nace cada ese niño y los dos lo desean. Y por tanto hay un gran júbilo y hay un nacimiento que empieza engendrándose en la mente y en el deseo de los padres. Bueno, por tanto ese deseo, el deseo que hay en el niño, se abre al mundo. Primero es un mundo pequeño, reducido, un mundo físico pequeño. Esos padres, esa familia, esa habitación, esa casa. Ese mundo pequeño, pero ya es una gran apertura para ese niño. Hay una gran apertura al mundo. Y tiene que haber una alianza con ese objeto, con esa familia, con esa madre, con esa padre. Cuando esa alianza buena, generosa, que produce fundamentalmente confianza será la vida empieza bien, la normalidad empieza bien, la salud mental empieza bien y se inicia adecuadamente, con mucha alegría y generosidad. Pero puede ocurrir también que todo eso se frustre. Lo primero, porque no haya habido un engendramiento mental, sino que han sucedido otras cosas. Pues una mujer que se ha quedado embarazada, pues porque ha pasado, ha estado con un chico y se ha quedado embarazada. Ni nada por el estilo. Hay algunas mujeres que les ocurre esto y que luego saben hacer suyo ese deseo y tomarlo como si hubiera habido este otro nacimiento del que le he hablado. Pero luego pueden suceder también otras muchas cosas. Es triste, es triste que una madre tenga que desprenderse del hijo que ya ha engendrado. A mí, la verdad, se lo digo en serio, me produce una tristeza infinita, infinita. Me duele el alma cuando pienso en un aborto. Me duele el cuerpo. Siento en mí algo, un escalofrío, un escalofrío tremendo. Yo pediría a todas las madres en cualquier situación y circunstancia que procuren acoger a ese niño, que procuren darle su vida. Probablemente tendrán muchas dificultades en algunos casos. Es verdad. Y algunas pensarán que eso estropea su vida porque el niño nace en un momento en que no han deseado. Pero no olviden también esto que les voy a decir. Un niño, a lo mejor no estropea la vida, sino todo lo contrario. Que hace que justamente él dé la vida a esa madre. Mire, el otro día estaba yo en un bar tomando un café. Bajo por las mañanas a tomar un café a un bar cercano de aquí, de mi consulta. Y una chica que estaba de cámara, muy joven. Yo sé que tiene, bueno, ella me lo había dicho, tiene un niño de un año y medio. Y yo le pregunté, ¿y tu niño? Dice, ay, mi niño. Mi niño me ha dado la vida. Me dijo literalmente con estas palabras. Es una chica muy joven. No sé cómo fue ese engendrar a ese niño. Pero lo dijo que algo así como si... Y por alguna cosita que yo sé de esa chica que me he enterado por casualidad, quizá ese niño fue el que hizo que su vida tomara otro camino. Otro camino. Bien. Pero claro, el niño puede ser mal acogido. Puede no tener un buen encuentro. Puede no encontrar ese vínculo. Puede no encontrar ese objeto. Puede no encontrar ese clima. Puede no encontrar esa ilusión. Puede no encontrar... No, que no se llenen, que no se calmen, que no se colmen. Ni calmen ni colmen sus expectativas. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Mire, lo primero que ocurre en un niño cuando esto... Cuando ese encuentro no se da, es que el niño siente que algo muere dentro de él. ¿Qué muere? Toda la carga de ilusión y de expectativas que hay en él. Eso muere. Cuando no encuentran unos brazos que le acogen, que le aprietan con cariño, con ilusión, esa ilusión, ese alma, ese ser, ese núcleo, esa esencia que hay dentro de él, muere. ¿Y qué pasa? Que en su lugar se pone otra cosa. En su lugar se pone otra cosa. ¿Qué se pone? Lo primero que se pone es la decepción, la tristeza, esa muerte, y luego se pone la rabia, la impotencia, y a su vez se pone la culpa por sentir rabia. Siente rabia de que no haber sido acogido, y sin embargo a su vez se siente culpable de su propia rabia, porque piensa que está agrediendo a esa persona que aunque no le recibe con gran anhelo, ni con gran entusiasmo, le está cuidando, le está dando unos cuidados, porque estoy hablando de... no de que un niño que no se encuentra con una madre, se encuentra con una madre, pero es una madre que a lo mejor no ha podido prepararse, no ha tenido la suerte de poder prepararse para ser madre. Y o que tiene, o porque ella misma ha vivido unas circunstancias tremendas en su vida y no le han dado lo que ella ahora no... ella no puede dar lo que a ella no le han dado. Y entonces es un recibimiento de unos brazos muertos, de una ilusión marchita. Y esto produce al niño todo esto que les he dicho. Y produce una cosa que ayer decía, contestaba a un señor en el blog, Juan Briones, le contestaba que él me decía que había visto uno de los vídeos que yo tengo ahí sobre la ansiedad y yo le decía bueno, pues mañana voy a hablar un poquito de la ansiedad. Mire, una de las cosas que produce esto, ese desencuentro, es ansiedad. Pero una ansiedad, la ansiedad que se produce en los primeros momentos de la vida, los primeros momentos, los primeros meses, el primer año, el segundo año, etcétera, es una ansiedad que luego se va a convertir en una ansiedad crónica. Es lo que yo le llamo una ansiedad de fondo. Está en el fondo de ser. Mire, el otro día me decía una señora, no en la consulta, en otro lugar, me contaba, mire, es que yo, es una señora jubilada y me decía, es que yo me, una señora que no tiene prisa ninguna, no tiene muchas que hacer, económicamente está bien, podía estar tranquila, podía estar, pero dice, yo me pongo a limpiar mi casa y a hacer las cosas, dice, y cuando me vengo a dar cuenta, al rato estoy como, como se suele decir aquí en España, no soy por otro país, es como una moto, estoy completamente acelerada, acelerada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan acelerada si solo está, pues eso, a lo mejor limpiando la casa, el polvo, barriendo, fregando, etcétera, o limpiando la cocina, o fregando unos platos, ¿por qué está tan acelerada? Mira, se lo diré, porque cada vez que en esa persona se activa un deseo, ese deseo que se activa, aunque sea el deseo de fregar unos platos, el deseo de coger y poner un cuadro que está torcido ponerlo bien, aunque sea el deseo de cambiar las sábanas a una cama, estos deseos tan simples, pueden haber otros como deseo de leer un libro, o deseo de escuchar un poco la televisión, o deseo, todas estas cosas normalitas, corrientes, cuando se activa el deseo, se activan todas aquellas cosas que se asociaron a la frustración de ese deseo y que se activa la ansiedad, la rabia, la frustración, el desencanto, y todo eso tiene tanta fuerza, está tan cargado, porque en su momento fue algo tan traumático y tan fuerte que se produce una especie de cascada de síntomas que la persona, que se apoderan de la persona y sin darse cuenta entra en un estado de ansiedad que es crónico y que prácticamente está casi a todas horas, no en todas horas, pero en casi a todas horas, ¿por qué? porque está relacionado con el deseo, con la activación del deseo y esto porque produce la ansiedad también produce angustia, no es lo mismo el concepto de angustia que el concepto de ansiedad, esto ya lo expliqué, lo pueden ustedes ver en otro vídeo que hay sobre la angustia y la ansiedad en el blog, no lo voy a volver ahora a explicar porque si no no termino entonces pero es importante es importante que ustedes entiendan por qué existe esa ansiedad crónica, esa angustia es por esto es por esto porque asociado al deseo hay toda una catarata de experiencias traumáticas de experiencias que fueron terribles en su momento y que duraron a veces si duraron mucho tiempo si se hicieron crónica eso es terrible eso le puedo decir a ustedes que estropea la vida de un ser humano porque le lleva a una ansiedad prácticamente constante las cosas más simples de la vida producen que le digo yo uno va a arreglar e impiar un poco tiene un coche y lo arregla un poco eso ya ese deseo produce ya esa ansiedad si tiene un trabajo y tiene que abrir el ordenador y mira lo que eso ya produce esa ansiedad es decir es una ansiedad asociada a revivir a sentir un deseo a la experiencia del deseo ante prácticamente cualquier cosa cualquier cosa hay otra cosa que quiero decir fíjese que todo esto puede ocurrir cuando todavía porque yo a ese núcleo de la personalidad que estáis desde el nacimiento que forma que es lo que le llamo por eso le he llamado psicología del ser a todo eso a todo ese conjunto de realidades de alma de esencia de núcleo le llamo ser con mayúscula por eso he puesto psicología del ser y ya lo he dicho muchas veces pero lo voy a decir una vez más porque esto es importantísimo en psicología es la columna vertebral de toda psicología bien hecha no podemos pensar que el ser humano es una tabula rasa no podemos pensar dentro de un empirismo radical o dentro de una psicología empirista radical como quiso hacer por ejemplo en sus inicios por ejemplo el conductismo no podemos pensar porque no es verdad simplemente que en el ser humano el ser humano viene así como como una tabula rasa donde uno puede escribir lo que sea y donde solamente hay ese esquema de estímulo respuesta etcétera no y lo diré mil veces esto lo he podido estudiar durante 40 años y lo he podido pensar millones de veces para que ustedes vean lo exagerado de lo que estoy diciendo y no es así el ser humano nace con una esencia nace con un núcleo nace con algo con la vida pero no solamente con una vida digamos somática sino con una vida psíquica y espiritual espiritual porque quiere mantener con el objeto una relación casi de éxtasis de amor de confianza de ilusión de expectativas de donación de recibir de ofrecer experiencias de confianza experiencias de placer el placer va unido a la confianza claro que sí pero no somos solo deseo de placer somos ese alma que está y por eso toda psicología que se precie tiene que poner en la esencia y en el principio como piedra angular a un sujeto a un sujeto que va a engendrar una subjetividad esta es la psicología verdadera esta es la psicología verdadera y lo que le decía a todo esto yo le llamo yo primordial pero cuando suceden todos estos acontecimientos traumáticos antes de que se instale el yo realidad eso es tremendo ¿por qué? porque la persona está muy desvalida es como que es un yo el yo primordial el yo que encierra esa esencia ese ser es un yo frágil que se hiere muy fácilmente que no tiene defensas que no tiene defensas adecuadas frente a lo traumático que se ¿cómo diría yo? que se medio muere con todo esto ahora este yo primordial no es lo mismo que el yo realidad es ese yo que nace cuando el niño va abriéndose al mundo cuando ya va siendo tiene dos años tres años pero es que a los dos años pueden haber sucedido tantas cosas tan importantes que ya un niño puede estar muy enfermo o con mucha salud mental bueno pues ese yo ese yo realidad ¿qué es ese yo realidad? el ser yo que nace de una maduración neurológica de una maduración del sistema nervioso porque yo no hablo de una espiritualidad así desprovista de cuerpo no hombre no aquí hablamos de las dos cosas juntas siempre no de cuerpo por una parte y alma por otra todo es una unidad una unidad claro que sí y por tanto ese yo primordial que implica una maduración un desarrollo una maduración del sistema nervioso ya tiene más capacidad de defensa frente a los acontecimientos traumáticos aunque sea un niño de tres años un niño de tres años tiene mucha capacidad ya para enfrentarse a un trauma pero un niño de un día de dos de un mes de una semana y entonces el niño que no tiene ese que todavía no ha llegado a ese momento en que ha nacido y se ha desarrollado el yo el yo realidad puede estar asediado como un castillo asediado por múltiples enemigos que hacen todo lo que sea para conquistarlo cortan el agua cortan todo tiran flechas ponen todas estas películas que hemos visto muchos de nosotros de asedios a castillos etcétera bueno pues esto es un poco lo que ocurre y entonces el yo realidad aparece más tarde aparece a través de las identificaciones aparece a través de la apertura al mundo aparece a través de que los sentidos van madurando la capacidad motriz va madurando todo el cuerpo se va desarrollando entonces va apareciendo el yo realidad que tiene la capacidad de ver al sujeto y de ver al objeto de verse a sí mismo y de ver al mundo de una capacidad de relación de interrelación entre las dos cosas y por tanto de establecer conceptos o por lo menos algo sí conceptos no al entiro de una persona adulta pero sí que ya le ayudan a estar en el mundo a ver el mundo para que ustedes tengan un esquema claro un esquema claro primero tenemos ese yo primordial que que sobre todo sobre todo está en esa relación con la familia en esa experiencia de confianza o de no confianza según lo que haya pasado luego conforme van pasando los meses el niño se va abriendo al mundo como he dicho sus sentidos van madurando etcétera y aparece el yo realidad el yo realidad también va madurando en la medida en que la persona todas las capacidades digamos cerebrales motrices etcétera van madurando el niño se abre cada vez al mundo y su digamos el círculo de su apertura es cada vez es cada vez mayor hasta que se va convirtiendo en un niño mayorcito como les he dicho muchas veces esto puede tener una serie de si todo va bien si todo va bien el niño pues eso se va abriendo cada vez al mundo sabe relacionarse bien sabe digamos respetarse a sí mismo sabe conocerse a sí mismo tiene la experiencia esa experiencia que ha adquirido en la relación con sus padres con su familia para enfrentarse a una realidad más amplia su yo realidad sabe ver el mundo bien sabe leer el mundo bien también verse así muy bien y la relación es un niño sano pero pueden ocurrir muchas cosas en ese en ese en ese trayecto solamente le quiero hablar de a ver vamos a ver les he hablado ya de muchas cosas pero quisiera hablarle hoy por ejemplo que puede pasar en un niño que se encuentra eh con una madre operativa una madre operativa que es una madre a lo que yo una madre operativa es una madre que funciona bien es pragmática sabe resolver los problemas sabe darle de comer a su hijo o quitarle los pañales pero lo hace fríamente no sabe transmitir afecto no sabe expresar los sentimientos ella ha tenido sus problemas tuvo sus traumas y se ha quedado ahí pues que va a pasar pues que ese niño va a tener interiormente una especie de falta una especie de falta tremenda en su interior que va a hacerle va va a crearle un vacío interior un vacío que le va a acompañar toda la vida y le va a hacer mucho daño ¿por qué? porque si la madre es un buen es un buen ejemplo pragmático incluso es brillante es brillante a la hora de hablar de un problema de hablar de una cosa pero sin embargo es fría en lo afectivo es fría en el terreno de la confianza y esto crea un vacío muy grande en esa persona y en ese sujeto les pondré otro caso ¿qué pasa con una madre fóbica? aquella madre de la que yo hablaba que cuando su hijo en el colegio se iba a una excursión la madre se ponía a llorar pero lloraba a lágrima viva porque no podía separar su hijo porque creía que le iban a pasar todo tipo de males y de problemas y de cosas horrorosas cuando en realidad iba acompañado en un autobús de una serie de profesores y de personas que le iban a cuidar claro que el niño ahora que es un adulto no pueden ustedes imaginar los problemas que le está creando a este señor los miedos este señor trabaja en un sitio y siempre está pensando que lo van a tirar que lo van a expulsar que la empresa va a cerrar que se quedará sin nada que entonces ¿qué va a hacer? se siente como un niño desvalido un niño que no parece que no que no tiene capacidad para nada y fíjese esto por parte de la madre por parte del padre hay otros problemas en el caso de este hombre y es que el padre es un hombre un hombre autoritario que le hizo sentirse como si fuera nada como si fuera la combinación de las dos cosas ha dado un resultado horroroso un resultado de una persona que le han estropeado la vida entera la vida entera ¿eh? luego piensen ustedes piensen ustedes por ejemplo en una madre infantil hay madres muy infantiles madres muy infantiles madres por ejemplo que tratan a su niño siempre como si como si no creciera y cuando tiene siete ocho o incluso cuando es adolescente o cuando es joven lo tratan como si tuviera ¡ay! cuidadito se lo hacen todo no dejan que se exponga nada son como su brazo su pierna su mente y todo su cuerpo porque de alguna forma la madre tiene que estar interviniendo constantemente en la vida de ese niño facilizándose con lo cual no aprende no hay aprendizaje entre el mundo ante la vida y el niño llega un momento en que tiene miedo no sabe ejercer de de mujer de hombre no sabe no ha aprendido ha sido realmente la madre ha intervenido en toda su vida recuerden aquel caso del que le hablaba que cuando un señor de cuarenta años que la madre salía ¡ay! no te preocupes te acompaño y hasta llegaba al ascensor y le daba el botón para que no te subiera y le abría la puerta y vamos es que pues hasta ponerle la cuchara en la boca a los cuarenta años para que comiera ¿no? imagínese ustedes ¿no? eh una cosa crucial que ya le he dicho en muchos vídeos es esta que le voy a decir vamos a ver mire el niño primero está dentro de la órbita de la madre la madre ha engendrado a ese niño le ha dado normalmente es la madre la que hace esto ahora esto se va modificando en la cultura cada vez un poco más porque el padre también es el padre hace las funciones maternas algunas veces cada vez un poco más bueno pero pongamos por caso la madre resulta que a ver que se me ha ido santo al cielo está hablando del círculo de la madre el niño que está en el círculo de la madre y la madre cumple todas estas funciones pero la madre tiene que soltar al niño tiene que saber renunciar a utilizar el niño como un objeto para sí tiene de alguna forma que desprenderse de su hijo cariñosamente educadamente amablemente con afecto por supuesto y el padre tiene que recoger a ese niño o a esa niña y ejercer esas funciones de digamos ayudarle a salir de ese círculo para abrirle al mundo a un mundo más amplio a su propio mundo si es una niña el padre tiene que porque la niña se decepciona de la madre muchas veces porque la madre no es omnipotente y va hacia el padre y el padre debe acogerle bien pero luego debe devolverle a su madre si es una niña para que se identifique con ella y se convierta con una mujer pero no de una forma en la que esa niña sea tomada como rehén de los deseos de la madre y como no dejándola crecer como algo autónomo independiente si es un niño el niño ese es rescatado es la madre la madre deja al niño deja que vaya hacia el padre ayuda en ese proceso y el niño va hacia el padre se identifica se abre ese mundo de lo masculino se identifica con todo y se va convirtiendo en un hombrecito y se va enfrentando confrontando con ese mundo todo esto es lo que Freud llama el complejo de Edipo pero esto es la vida misma porque el niño si se queda en la órbita de la madre niño o niña la niña la niña vuelve a la órbita de la madre pero no vuelve ya de la misma forma una vez el padre una vez la niña ha ido al padre y luego la niña esa también se decepciona al padre y se da cuenta que es una mujer y vuelve a la madre la madre tiene que tener la vista suficiente como para tratarle como un ser autónomo a ella con mucho cariño pero como un ser autónomo no como si fuera algo pegado a ella no como un postizo de ella no como proyectando sobre ella sus necesidades y queriendo convertir a la niña en un objeto de satisfacción de sus propias necesidades afectivas porque seguramente con su marido no consigue eso no lo ha conseguido jamás en la vida mire una cosa que ocurre muchas veces con los hijos es cuando las parejas no tienen entre ellas una relación buena y una satisfacción buena afectiva sexual etcétera etcétera tiene que desarrollar su deseo su deseo tiene que andar por muchos veriguetos por muchas sendas por muchos caminos por muchas encrucijadas para madurar para fortalecerse para ver el mundo para distinguir el mundo del mismo para enseñar una estructura narcisista que quiera ver el mundo como un doble del mismo que eso es una estructura narcisista ¿eh? entonces a los niños hay que soltarles hay que hacerles sentir su autonomía su personalidad diferenciarla de la de los padres cultivarla educarla encauzarla etcétera tanto el padre como la madre como la familia entonces estamos el mundo de la madre y el mundo del padre el universo del padre el niño tiene que llegar a un momento en que haga eso que Freud decía que acepte interiorizar la ley ¿qué es la ley para Freud? la ley para Freud es que el niño renuncie a esa madre en el sentido que he dicho para la niña y para el niño en el sentido que he dicho y realmente renuncie a ese mundo de placer a ese mundo así de de ensimismamiento a ese mundo en el cual queda como encerrado en otro útero no es ya el útero materno el útero físico pero queda encerrado en otro útero familiar psicológico afectivo y no evoluciona es este caso estoy pensando en un caso este caso de una madre que toma a su hijo se lleva muy mal con su marido al final se divorcia y entonces la madre toma al niño como un objeto para satisfacer su necesidad afectiva ay hijo mío quédate aquí conmigo quédate aquí conmigo ay tal cual entonces la madre ¿por qué? porque la madre no ha desarrollado su autonomía no ha desarrollado su personalidad no tiene capacidad para buscar una nueva pareja para satisfacer sus necesidades y toma como rehén a ese niño a esa niña y lo convierte lo traumatiza porque no lo deja desarrollar todas todas sus potencialidades todas sus capacidades toda su personalidad bueno este es un tema que les hablo les he hablado muchas veces de todo esto pero es tan importante es tan importante todo esto en la vida los que nos dedicamos a la clínica vemos tantas vidas traumatizadas por todo esto de lo que le estoy hablando que merece la pena que ustedes puedan pensar un poco los que son padres los que son profesores los que están en relación con niños con adolescentes los que tienen labores educativas que tienen que formarse los padres no pueden ser padres así solamente instintivamente no yo tengo un vídeo que llamo carnet de padre véanlo ustedes ese vídeo carnet de padres a ver qué les sugiere hay que formarse para ser padre hay que estar actualizándose hay que saber psicología hay que saber pedagogía hay que saber muchas cosas ser padre no es actuar solo instintivamente como si no fuera un león o una leona o un yo que sé un animal no masculino o femenino no ser ser humano es otra cosa los seres humanos no somos solo como decía Coran Lore no somos esquemas innatos de esto hablaré en el próximo vídeo en relación a la religión lo que decía Coran Lore y que quería decir con esto no somos solo esquemas innatos que están configurados por nuestro cuerpo somos mucho más que eso somos mucho más que eso hombre mucho más que eso por tanto todos los que están en contacto con niños o niñas tienen que saber que tienen una grave responsabilidad porque lo que estén haciendo con eso niño y niña va a hacerle que tengan una vida buena o hacerle que tengan una vida que puede ser muy dolorosa muy traumática y que triste es un ser humano que cuando uno lo recibe en su consulta a los 20 30 40 años viene hecho polvo hecho polvo porque todo esto alguna de estas cosas que les estoy diciendo han sucedido en su vida y les han traumatizado les han desencajado desorganizado desmentalizado no han sabido no pueden adaptarse no pueden ser creativos porque la vida tiene dos grandes cauces una es la una cosa es la adaptación y otra cosa es la la creatividad un ser humano maduro no es solo un ser humano que sabe adaptarse no eso lo hacen los animales incluso mucho mejor que nosotros un ser humano tiene que ser creativo un ser creativo es aquel que cambia la realidad por otra mejor su propia realidad y la realidad del mundo tenemos que estar claramente frente al mundo frente a nosotros mismos con lucidez frente al mundo con lucidez frente a la naturaleza con lucidez y tenemos que saber qué hacer con todo eso eso es un ser humano eso es un ser humano maduro no lo mismo ser un ser humano normal que ser un ser humano maduro un ser humano normal es aquel que cuantitativamente es más o menos como los demás como hay millones pues entonces como como hay millones como yo pues soy normal no ser un ser humano maduro la madurez tienes otros ingredientes la adaptación y la creatividad saber saber pensar sobre uno mismo sobre el mundo sobre la naturaleza para dar respuestas adecuadas a todos los problemas que la vida nos presenta bueno nada más ustedes yo soy tiendo a hacer los vídeos largos yo lo sé es es un poco me cuesta hacerlos más cortos y espero que ustedes lo entiendan y bueno pues será a lo mejor es una cualidad se mire es un defecto según se mire bueno gracias a todos ustedes espero sus comentarios sean críticos en sentido positivo o negativo porque siempre todo tiene su parte buena y y nada hasta el próximo vídeo que espero que sea sobre ese tema que les he dicho sobre psicología y religión donde voy a hacer un análisis desapasionado sereno y tranquilo y no no va a ser un análisis así trillado no no voy a hablar de las religiones en un sentido trilladito no voy a hablar de la religión en un sentido serio en un sentido profundo en un sentido histórico y muchas otras cosas por lo menos voy a dar una serie de pinceladas que creo que a muchos de ustedes le van a venir bien porque sobre la religión se dicen muchas tonterías tonterías como una casa mira ayer mismo estuve yo en ustedes saben que tuve un problema de salud y ayer estuve que tenía una entrevista con mi neurólogo y había una señora que me estuvo hablando todo el rato de religión decía decía cara tontería me aconsejaba ver un programa de televisión que ella veía y me dio unos falletos pero decía cara tontería cara algo que no tenía ni pie ni cabeza que era no tenía ni idea de lo que había sido la religión históricamente bueno y me estaba soltando ahí un discurso al final con mucho cariño le dije era una señora mayor le dije mire estas cosas debe usted hablarlas un poco así más cuando alguien quiera hablar con usted de esto pero estaba castellando un saludo a todos los que habíamos allí durante una hora bueno muchas gracias y hasta el próximo vídeo que sean felices chau